Muy bien, aquí empezamos en el primer video del convivio Aquí en el canal, gracias por formar parte Estamos aquí con nada más y nada menos Con los integrantes Que han dado el lomo, el pecho peludo Y acá mujeres guerreras también, verdad Bienvenidos aquí a nuestro Team Pimpotros Acá al canal de Nelson Quino y Katy Someta Se ha organizado el convivio Con el único fin es de agradecer Acá tanto a los integrantes y a los invitados también especiales Más que todo el convivio es para todo lo que gira hacia nuestro alrededor Tenemos a Katy, hola Katy Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí Eso, Katy nos luce este lindo atuendo Que es un vestido largo en compañía de su teléfono móvil Y su regalo también Que va a haber un intercambio Sí, pero esos no son míos, son para regalar Ah, ¿y cómo te sientes tú, mi amor? Pues estoy muy feliz porque gracias a Dios Hoy estamos celebrando con los chicos Nuestro segundo convivio Ajá Ajá, y para mí es bastante alegre, bastante feliz Poder compartir con ellos Y poder celebrar y compartir las fechas navideñas Ya que en estas fechas se comparte la armonía, paz y amor Y pues eso es lo que queremos transmitirles a ustedes también Eso, bueno También como segundo punto tenemos aquí a Otilia Hola ¿Cómo te sientes a ti? Estoy muy contenta pues de ser el convivio compartiendo con ustedes Y con muchas personas más O sea, que vamos a compartir el día de hoy Y espero de que a ustedes Eso Está bien Es la oportunidad para Marisela Buenas noches a todos Y pues yo también estoy muy contenta que se llevó a cabo este convivio Y pues espero de que todo nos salga bien Ya que nosotros nos responsamos también en lograr hacerlo Eso Bueno Ah, no le informé Otilia viene luciendo este vestido Este Ahí está Hoy sí nos bañamos todos Marisela Acá está Aquí está Entonces tenemos también aquí A Juan Carlos David Más conocido como Chamoy Cariñosamente ¿Qué onda Chamoy? Pues acá muy contento Gracias a Dios de que se ha llegado el momento La noche Y la hora, ¿verdad? De ser el convivio Y gracias a Dios Que estamos acá todos contentos El grupo de trabajo Compañeros, amigos, amistades Y sus vitores también, ¿verdad? Claro que sí Eso Acá estamos bien contentos Felices, ¿verdad? Bueno ¿Y Agustín? No, pues aquí estamos Bueno, para mí es un honor Estar aquí presente Compartir con Como compañeros De grupo que somos Y amigos Y los suscriptores también Que nos visitan el día de hoy Estamos aquí presentes Aquí vamos a estar En el convivio Porque es por primera vez Que estoy en convivio Con ustedes Y estoy muy agradecido Como ustedes Porque ya llevo Casi más de ocho meses Trabajando aquí Con ustedes Y aquí vamos a estar presente El día de hoy Y compartiendo Eso Bueno, entonces Pasamos Cada uno Pasamos a saludar A nuestros invitados Ok, empecemos Entonces Yo también Te querían olvidar De mi persona Pero Aquí viene El mero mero Puro San Simón No Hoy queremos dar gracias a Dios Todo lo malo Pues no Va a ser invocado acá Solo agradecer A todos los suscriptores Y pues adelante Tenemos mucha gente Algunos vinieron de Estados Unidos Algunos ya estaban acá Y Van a conocer muchas personas La familia De los integrantes También Se invitó también Al papá de Huicho A Luis A la mamá de Tim Toda la familia De los integrantes El profe También ¿Verdad? Entonces Pasemos Sí, así es Bueno, entonces Ya aquí tenemos A todos los invitados Entonces Acá Les presento A Adolfo Suscriptor de Virginia Hola Buenas noches Presente aquí Con nosotros Es una persona Bien especial Para mi persona ¿Verdad? Entonces Acá estamos Yo creo que Cada integrante Va a presentar A su familia Gracias A Olmo Por venir Un placer Venir a visitarte Convivio Está bien Gracias Bueno Vamos a ver Buenas noches Buenas noches a todos Bienvenidos Para mi Para mi es un placer Llegar hasta aquí Y pues Le debemos Toda la honra Y la gloria A él Y pues Quiero que sea Doña Aida La que nos haga El favor De hacernos Una oración En esta noche Así que No sé Si pueden Ponerse de pie Sara Sit down Please Sit down Please Sit down Sit down Get up Get up Yeah Yo le dije Sit down Sit down Sit down Okay Estoy sentada Me va a ser Okay Bueno Oh Tenemos Ahorita Presentamos A cada uno Por nombre Don Oscar Bienvenido Don Coca Gracias Doña Aida Entonces Ella nos va A hacer La oración Buenas noches A todos Le vamos a agradecer A Dios Porque Él es el que nos da El privilegio El poder estar acá Convivir Todo Acá Con la ayuda De Dios Nunca lo había hecho Así en público Pero espero Que todos Puedan Comprender Y Entender un poco Mis nervios Que yo tengo Sí Sí Cada quien Lo va a hacer A su manera Tomando en cuenta Que hay Distintas Religiones Acá Presentes El día De hoy Bueno Entonces Yo voy a Hacer En nombre El Padre Y Te lo estoy Dizando Señor Te damos Gracias En esta Gracias Señor Gracias Por traer A cada uno Por nombre Con paz Y bendición A este lugar Padre Donde venimos A poder Convivir Un momento Señor Y conocemos Notuamente Gracias Padre No tenemos Con qué Pagarte Padre Porque Todos De Dios Mío Usted Lo da Gracias Señor Bendice Mi Señor A cada uno Por nombre Quien está Presente Dios Mío Te pido Padre Por la vida De Cátria Dios Mío Por la vida De Nelson Sígalo Bendiciendo Guardando Protegiendo Y a cada uno Por nombre Señor La honra Y la gloria Sea para Te Con nada Podemos Pagarte Mi Señor Porque Tú eres El merecedor De toda Obra De Tu Ruedo Gracias Por darme Este Primileo Capito Linde Era Deserte A ti Porque Tú eres El único Señor Que da La vida Que Pruebe Todo Que Pruebe Las Fuerzas Día Condía Y Que Sin Nada Somos Gracias Señor Porque Usted Ha Puesto En Su Corazón En Papito Lindo En La vida De Ellos Señor En Ponerte A Ti Primero Porque Han Reconocido Que Tú Eres El Proveedor De De Todo Puesto Lindo Gracias Te Agradecemos Por Todo Mi Señor Gracias Bravo Bravo Bueno Bueno, para continuar Así mismo Ya nos podemos sentar Sí, ya nos podemos sentar, gracias Hoy sí, sit down please Sara Así mismo para continuar Yo quiero darle también Un minuto de silencio Por aquellas personas Que fueron parte De nuestro canal y pues Lamentablemente Ya no están con nosotros Entonces hay que Reconocer bastante Que fueron personas Que de una O de otra forma nos tomaron cariño Y pues nosotros también Les quisimos un montón y les extrañamos un montón Entonces Vamos a dedicarle un minuto de silencio A esas personas Empezando ahora ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias Continuando Yo quiero agradecerle primeramente a Dios Porque Él nos ha, al menos a mí Quiero agradecerle porque me permitió lograr mucho más De lo que tenía planeado este año Me dio mucho más de lo que yo un día me propuse Y yo se lo voy a agradecer a Él siempre, verdad Este año fue un año muy bendecido Y pues gracias a Él Así mismo, hoy quiero presentarles a mi familia Yo sé que algunos de ustedes lo conocen por medio de los videos Pero hoy se los voy a presentar acá Como primer punto está mi papá Buenas noches Asimismo está mi mamá Mis hermanas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Son mi familia Bueno, a ellos son mi familia Y pues es para mí un honor Poderselos presentar Y pues sean bienvenidos a la actividad Ustedes y todas las personas que están aquí presentes Y dejo el tiempo para los chicos Gracias Voy a presentar también mi familia Y qué bueno que se haya tomado ese minuto de silencio Porque quizá los presentes no Quizá ni sepa de quiénes sean Pero en el caso de doña Amalia Don Ángel ¿Qué otros? María María Sandra Josécito Un montón, verdad Querramos o no Pues intentamos Como canal ser el medio Para curarlos Lamentablemente Pues ya no se pudo Pero Qué bueno que se haya tomado En cuenta Y voy a presentarle a mi familia Tal vez mi mamá Para que los conozcan ¿Verdad? Porque vienen muchos suscriptores Y mis dos hermanas también Y de ahí pasamos con ¿Tu sobrina fue? Ah, sí, mi sobrina Y mi Katy Rose va aquí presente Mi bubito Ahí está Hola a todos Aquí está Ella es Abigail Andrea Hola Y ella se llama Anita Todos lo pueden ver Juana se llama Anita y cariño ¿Dónde está mi tío chico? Ahí está el tío chico también Y la abuela Bueno Ella pertenece a Chamoy Aquí estamos Entonces Solo para que lo conozcan Los presentes Ahí está Ahora dejamos el tiempo Para Chamoy Chamoy Vamos a llenar Yo digo que vamos a pasar Nosotras allá Para que abrirle espacio Gracias Bueno Entonces Buenas noches a todos Gracias por estar presente Acá Verdad Les voy a presentar Y les voy a presentar Mi familia Que es mi mamá Y mi abuela También Gracias por venir Por acá Sí, solo falta mi hermana Pero ella anda trabajando No puede estar presente En este momento Ahí está Y acá viene mi abuelita También ¿Quiénes ya conocían La mamá de Chamoy? La mayoría no Sí Yo sí Yo no Yo no Yo no Bueno Entonces ¿Quién entró Después de Chamoy? Marisela 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 Buenas noches a todos Gracias por asistir A nuestro convivio Y yo quiero Pues agradecer A todas las personas Que están presentes Por estar esta noche Y también les quiero Presentar a mi familia Mi mamá Pero la tengo Que ir a ayudar Porque ella está Un poco mala Bueno Entonces Mejor nos Venimos Por acá Disculpen por No haberse podido Levantar Solo quiero Que me comprendan De que Ahí está Su mala De la rodilla Y también Les quiero Presentar a mi Yo tengo Este 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 Deja Aquí Porque Yo le dije ¿Cuándo? 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 Sí La señora Quiero presentar A mis dos hijos No sé Si ya los conocía ¿Cuándo? Yo creo que He's got a big walk ¿Cuándo? 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 ¿Usted puede? Él todavía puede Él todavía puede Les voy a presentar a mi papá No sé si ya todos lo conocen Creo que sí Y pues yo solo quiero decirles que él ha sido, él y mi mamá, han sido las personas que han estado conmigo siempre y pues aquí les quiero agradecer también a ellos por ser siempre mi paral, siempre mis fuerzas y ya no digo más porque voy a terminar llorando. ¡Bravo! Bueno pues, y ahora seguimos con Agustín. ¡Muchas chicas! Bueno, después de Agustín. ¡Ale Agustín! Bueno, pues buenas noches a todos, se les agradece a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy aquí en este convivio que se está festejando el canal de Nelson Quino y Katy Someta, estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por estar presentes aquí y ya muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Antonio Agustín, tal vez para los suscriptores nuevos que se están haciendo presente el día de hoy aquí, pues tal vez me hagan conocido a través de los videos, pero mi nombre pues tal vez no lo sabían, ¿verdad? Y el día de hoy pues les voy a presentar a mi mamá y a mis dos hermanos que me acompañan el día de hoy. Sí, ¿tu papá no vino? No, él no vino. Ok, bueno, un aplauso ahí para Doña Blanca. ¿Ya conocían a la mamá de Tim? ¿No? ¿Tengo el cast? Aquí está. La mamá, güey. ¿Quiénes ya conocían a la mamá de Tim? Nadie, ¿va bien? Solo por los videos. ¿Solo por los videos? Solo por los videos. Ah, físicamente yo no la había conocido. Bienvenida, Doña Blanca. Yo uso a Doña Blanca. Ahí está. Ella se llama Blanca Elizabeth. Ahí está. Y sus dos hermanos, los Chupis. No. Sí. Ah. Ahí le estoy en el día. Ajá, él. Ah, y el otro? Carlos David. ¿Carlos David y él? Juan de Jesús. Ah, puchica. Solo nombres bíblicos, Tim. Ah. Bueno, gracias. Buen, sájese. Gracias, Doña Blanca. Ahí está. Bienvenida, Doña Blanca. Siéntase a gusto. Bueno, vamos a ver. Y ahora, Oddy. Tengan una buena noche a todos. Se dan bienvenidos. Espero de que se la pasen muy bien. Así les quiero presentar a mi mamá de este lado. A mis dos tíos que están allá. A mi tía. Venga, doña Julia. También a mi tío. ¿Dónde está? Un Oscar. Ah, venga, un Oscar. ¿No es parte de la familia? Sí. Sí, la mamá Julia. El tío Andy y el tío Baldo. Ahí está. Allá arriba. Allá arriba. Allá abajo. Sí, está allá arriba. Ahí está. Sean bienvenidos. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí. Ahí está. Gracias. Sean bienvenidos. Gracias. Por venir también, ¿verdad? Un Oscar que hemos sido amigos, ¿sí? Casi un año. Nos conocimos en la jugada, creo yo. Sí. Entonces, gracias por venir. Siéntense a gusto. Y esto apenas empieza. Sí. Ajá. Lo primero es aburrido. Vean y verán que al rato. Estamos alegres todos. Al rato. Van a estar tranquilos. Gracias, gracias. Ven adelante. Gracias. Ahí está. Bueno, y no se puede quedar sin... Sí, pero esto se va a hacer en el otro video. Va, pues.